El pelotazo largo señores de Jiménez A correr Rafael Sobis El arquero sale para el área Arquero, ¿dónde fue? Y Arimi Demasiado obviamente fue lejos Terminó el diálogo en el hobby, ¿no? Sí, señor De fuerte en el aire, la pelota se le dio bien Que no tenía fuerza para entrar al área ¡Aiger! 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 Cambio Me pareció que la pierna estaba cortada Yo no sé si es así, pero... ¿Cambio? Viene Valanta, sí, señor No puede más Funemori Gracias.